Música Continuamos acá con ustedes, buen día al ingeniero presidente de Invinada que se dedique a trabajar y deje culpar a las gestiones anteriores, antientamente Lorenzo Peña Invinada, ustedes siempre están creativos, ¿vale? Que vaya toda la noche, 11, 12 de la noche y nos va a conseguir nosotros en la calle tapando hueco Pero ya va, ya va, ya va, que vaya a las 11, 12 de la noche y si empezaron a las 8, no me dicen nada No, ¿qué te dice que estemos trabajando a las 11, 12 de la noche? Que cobran bono nocturno No, que lo estamos haciendo para no interrumpir el tránsito vehicular y no generar incomodidades Ah, bueno, pero empieza por ahí, porque siempre me dicen a las 11, 12 de la noche y digo, bueno, empezaron a las 8 y trabajaron 4 horas No, pero es que tiene lógica Tiene lógica Y yo segundo lo que lo he dicho toda la vida, ¿por qué razón no trabajar de noche? Bueno, que de noche trabajan, bueno, bueno, licenciado vio, por favor, repetiré el número del celular para denuncia de asfalto 0414-594-0019 Ahí lo tienen Nosotros ayer estábamos trabajando en la noche, en la Rotaria, en los Horcones Imagínate tú que nosotros nos pongamos a levantar el asfalto, a hacer un bacheo en el día Imagínate tú Ok Bueno, es verdad, ahí te la compro, completica Ahí te la compro Ese señor tiene un ánimo para hablar ¿Cómo será para resolver los problemas? Bueno, pero entonces, vale ¿Cuándo van a arreglar la tronera que hay en la carrera 22 entre 24 y 25? 24 y 25 Carrera 22 entre 24 y 25 Sí, ahí en la esquina de la plaza En la esquina de la plaza Epa, este, bueno, yo no lo voy a defender a él, pero no taquen a los invitados, no van a venir más Entonces, ¿cómo yo los ayudo a ustedes? Yo vengo No van a venir más, si no Buen día licenciado, tengo 61 años, ¿dónde puedo acudir para sacar el carnet del adulto mayor? Del transporte público, González, no sé Le averiguo, le averiguo ¿Qué nos puede ayudar con esto? Este, buenos días en la calle 32, desde la carrera 32 hasta la avenida Libertador Hace falta luminaria y bacheo, le agradecemos el apoyo Reenvíame todos Ya, vamos a empezar a reenviar estos mensajes para que ustedes tengan Ya después queda en manos del, mire, 0414-594-0019 Y después lo fastidian a él y de él y de él Claro, por eso, ustedes tienen que entender, mire, que yo hago un servicio público aquí Y él hace un servicio público aquí Pero el empleado de ustedes es él, no yo Es la diferencia Seguimos, entonces, chicos Ya aquí, en el resto del año La propuesta de Invilara Más de resolverlo O sea, ¿qué propuesta tiene Invilara? ¿Cómo vamos a ver la ciudad diferente? ¿La ciudad diferente? ¿Qué va a pasar? Mira, las ciudades van a cambiar Las vialidades en el Estado van a cambiar Nosotros estamos abocados En el mantenimiento vial El saneamiento del pavimento En la demarcación Y que eso te permite a ti Tener una seguridad vial Que el usuario de la vía Pueda sentirse tranquilo Y que está transitando bien Nosotros vamos a ver lo que dejamos de ver hace mucho tiempo La señalización Hay un abandono en la señalización No se ha reforzado Y nosotros Sí, vale De hecho Si ustedes detallan Hay señalización De los bolivarianos del 81 ¿En serio? Hay señalización De los Juegos Larra 2001 Que hizo cuando Reyes Reyes Pero Falta mucha señalización Hay mucha señalización Y nosotros ¿Y las internas de la ciudad También en Vilara? Eso sí ya le corresponde al municipio Pero más sin embargo Cuando haya Se presenta una debilidad Pues nosotros apoyamos al municipio Como lo hicimos ayer Pues ayer Conjuntamente trabajamos Con la MTT Y es que somos hermanos ¿Me entiendes? O sea, si nosotros Atacamos un problema solo Nos va a costar A lo mejor lo terminamos resolviendo Pero en el tiempo Se va a demorar Pero si lo atacamos juntos El problema se resuelve más rápido ¿Me entiendes? Entonces Nosotros estamos Tendiéndole las manos A los alcaldes A la municipal ¿Y ayer trabajaron en dónde? En la Rotaria Ah, en la Rotaria En la Rotaria Lo hicimos entre Emica y En Vilara Gobierno regional Y gobierno municipal Juan de Villegas Ya que tocamos Ese sector Juan de Villegas ¿Cómo está? ¿Qué van a hacer? Mire Juan de Villegas Específicamente En Estamos trabajando En el barrio Bolívar Hemos hecho Consolidación de tramos En el barrio Bolívar Importante Casi 4 mil Yo me imagino Que afaltaron Toda la vida El alma mater ¿No? Esa vida estaba No está en las mejores condiciones Pero si se hizo ¿Y que el presidente Llegó a un helicóptero? No Pasó por ahí Sin novedad No pregunto Porque es que hay una costumbre Nada más arreglar Por donde pasa el rey O la reina No El presidente no pasó Por el cercado Y estamos trabajando En el cercado ¿Me entiendes? Iluminaron La redoma De Vi por ahí un video En redes sociales Del cercado ¿No? Del Lujano El Lujano Sí Nosotros Trabajamos Toda la Semana Santa Conjuntamente Con el equipo De Corpolet Y bueno Pues hicimos una inversión De casi 2 mil millones De bolívares En material eléctrico Y ya El distribuidor Está encendido En su totalidad Falta un faro Queremos encender Hay una torre Queremos encender La torre Pero no teníamos El material disponible En Semana Santa Pero ahorita Si Dios quiere Ya Y esta semana Nosotros vamos a iluminar Estamos trabajando En la Florencio Jiménez ¿Ok? Desde Desde el Cardenalito Nosotros estamos mejorándolo Estamos mejorándolo De hecho parte de los recursos Incluye ornato En la vialidad Y bueno pues vamos a enfocar ornato En los distribuidores Que es lo más visible Hay sus particularidades En cada distribuidor Que si no hay acometidas eléctricas Que si no hay agua ¿La ribereña es competencia de quién? Esa sí es competencia de nosotros Las obras que fueron Las obras artísticas Que van ya casi a Palavecino Que estaba una de Alba Negra De la artista Alba Negra Una que quemaron ¿Quién las repara? Bueno nosotros vamos a Estamos enfocados en el mantenimiento No te digo que nosotros Lo vamos a reparar ya Que es una de nuestras prioridades Porque no la es Nuestra prioridad ahorita Es la seguridad real ¿Y no hay manera De que ustedes motoricen Con el sector privado Que eso se ahorren impuestos Con la municipalidad No sé Se me ocurre aquí Una madre de concha Que alguien ayude en eso Y que la municipalidad Le reconozca el impuesto Bueno si es factible Todo lo que Todo lo que representa Pero nadie lo ejecuta Todo lo que representa Una solución para el Estado Y esté sobre la mesa Nosotros lo vamos a considerar De eso no te quede la menor duda ¿Ok? Eso Todas estas cosas Que nosotros hemos venido hablando Pues yo tomo nota Y me llevo inquietudes Aquí De que voy a pasar En la revista A esos puntos Que tú me has dicho ¿Ok? Para ver cómo le busco solución Si hay empresarios privados La gobernadora Aquel que quiera trabajar Y sumarse al trabajo Véngase para acá Porque la solución Hay que buscarla entre todos Así es sencillo Sigue la mensajería de texto Esto está intenso ¿Cómo que Vilar a tener tiempo No le respondió a la gente? En las clavellinas Solamente en Calle de Tierra Las clavellinas Pero todas Pero podemos ayudarnos Con algo Bueno Es que si hay un problema Si no sea de mi competencia Yo asumo problemas Y busco la manera De que se gestione El problema Ah bueno En la calle 15 Antes que no vayamos Porque ayer me lo dieron Me lo recordaron Y otra vez En la calle 15 Entre 28 y Abogados Se reventó una cloaca Y tiene invadido Todo La 15 y la 14 Y si usted viene De la Vargas Bajando Hacia la Morán Entenderá que es una bajada Que es la bajada De los abogados Entonces Todas las aguas negras Ya no se quedan en la 15 Ya están cerca Hasta el Miseo Mero Briseño Así que Saliendo de aquí Me comunico con Con Sabrina La presidenta Sí Porque esa gente Mira Me escribe por Facebook Me escriben por Twitter Me escriben Me escriben Y esta mañana Volvieron a escribir Sobre el tema De una casa Que se reventó la cloaca Y bueno Las aguas negras van Es de la casa No entiendo No sé Pero las denuncias Son constantes Bueno vamos a Hacerle la inspección Ahí para En la 15 Entre 28 Venían los abogados Con la inspección Y determinamos Que podemos hacer Y que solución Le buscamos Bueno el número El señor Numa Es 5940019 Llámenlo Ya lo dio El empleado público Nosotros nos tenemos Que ir Gracias Gracias Bien completa La información Nosotros Mañana de nuevo A las 7 Y 30 minutos De la mañana Tendremos invitado A gente avanzada Progresista Vamos a ver Como se preparan Ellos para la campaña Electoral Gracias a Dios Y a la Dina Pastora Por permitirme estar aquí Y a ustedes Por acompañarnos Recuerden que en radio Estoy a las 11 y media De la mañana Por Somos 93.5 Este también lo grabé Pero que me lo crean Habla de la diferencia De la bonita y la fea Son dos tipos de mujeres Que en el mundo nos rodean Carreca-tacatacan Que en el mundo nos rodean Comienzo por la bonita Buena por donde la vean Si tu novia es bien hermosa Toditos te la bucean Y tu pasando más rabia Que un ciego en una pelea Un ciego en una pelea Si la invitas a salir Enseguida se pandea Se da los miles postines Te hace esperar como sea Para ver si tu le jalas Brinca, salta y llora y suquea Brinca, salta y llora y suquea Tiene que ser un carro nuevo Si no la chalequea Llévame a la discoteca Porque ella reggaetonía Pide puros tragos finos O bebidas europeas Si pides uno barato Ahí mismo te zapatean Ahí mismo te zapatean De cinco a cinco minutos Se maquilla y se chequea Cuenta que ha tenido novio En Roma, España y Corea Te amenazas y me dejas Aunque tu no me lo creas Tengo cien admiradores Muchos tipos me tantean Pero con ellos quepan Porque no dan la pelea Porque soy de las mujeres Que balsan, vil y chatean Con los tipos de mi clase Los demás Hello, o sea Los demás Hello, o sea Con esa labia barata Te vuelve y te cotorrea Mientras están buenas Y sales Te calas esa tarea Porque después que se raspen El plato se les voltea Si va a amanecer contigo Si va a amanecer contigo No le gusta donde sea Tiene que ser en una cama En hamaca Se marean Dice ella Ahí mismo caen boca abajo A ver si uno las voltea Si empiezas a acariciar La rápido te barajea Mejor no me metas mano Nos venimos conociendo Por Dios Mira que me manoseas Por favor no seas tan rústico Cuidado si me acordes Sin saber que más de un chivo Acusado es Saberé Y esto Se lo dediqué Pa' que lo bailen las Cifrinas Porque no hay mujer fea Sino Mario Lindio Ahora pues Es la pura verdad William Atencio Hermano Dios te bendiga Gran compositor No de Maracaibo Sino de Venezuela Y el mundo Para la señora Belkis Y toda la comitiva Del Banco Central De Venezuela Gracias Ahora vamos Con la conclusión Que sacan De la supuestamente fea No hay mujer fea Al contrario Si tu novia Es media Rarita Y fea Vives bien Despreocupado Nadie Te la piropea Si la invitas a salir No importa No importa si no planean Tienes que contarle cinco Para que lista la vea Listo Para que lista la vea Y se monta en cualquier carro Ella se va donde sea Y va dispuesta a echar llave A empujar y a cambiar El rué A empujar y a cambiar el rué Si la llevas a una fiesta Cualquier trago gargarea Comida un perro caliente Porque ellas se regatean Y hasta te pagan la cuenta Y no dicen Me gorrea Porque eso si tienen ellas Que todo se lo costean Que todo se lo costean Te quedas dormido en sus brazos Y te metes de una pea Te protege Si un borracho Te tropieza y te golpea Te tropieza y te golpea Poco les gusta bailar Con otras no se carea Pero si no va a lavar Ella presta la batea Si se trata de trabajo Lava, barra y coletea Mete los pies a un corral Ordeña y cachilapea Se monta en cualquier caballo Y si es de colear colea Y dice que está dispuesta Pa' batir duro la grea Si va a amanecer contigo Lo puede hacer donde sea Si no encuentra algún chinchorro Amanece en la azotea Cien por ciento complaciente La tiras pa' donde sea La aprietas y está más dura Que el cuero de una icotea Se levanta tempranito Cuando el gallo menudea Te prepara un desayuno Y una jarra de jalea La mandas pa' allá y pa' acá Y ni la boca la vean Todo el que escucho este golpe Quiero que me dé una idea Díganme cuál es mejor Si la agonita o la fe